Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, este día tan especial, estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Virgo, pareja noviembre 2017, expresado por el Rey de Espada, por supuesto lo expresan los cielos, lo certifica el Rey de Espada, nueve de oro y diez de espada que ve en pantalla, serán los cielos los que se expresarán para usted y con muchísimo respeto dichas tres cartas le certificarán la información, pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos del amor pareja brillando en los cielos que son relevantísimos conocerlo, el primero sol en casa tres, como pareja podrán salir a bailar juntos, Mercurio en Sagitario lograrán construir juntos los peldaños de la vida, Mercurio en casa cuatro la fortalecen el amor, permitirá el brillo de sus corazones, que bonito era, bien, ahora sí, Virgo pareja, vamos a prepararnos para recibir el mensaje introductorio de los cielos, Virgo parejas, es como los cielos, la metáfora celestial es como, así como aquel que juega hockey sobre hielo y encuentra grandes rivales, rivales que lo detienen en su camino, pero él mantiene viva la flor del amor en su mente, mantiene viva la flor del amor en su corazón, y se va y se va y se toma su descanso, y como algo inesperado, como algo no planificado, encuentra a su dama en el baño, la agarra, la besa, y dice, y le dice a su dama, he luchado, me he enfrentado a los de mi tamaño, me he enfrentado a más grandes que yo, y he luchado por ti, porque verdaderamente te amo, como, fin de la metáfora, si usted como hombre, tendrá la oportunidad de luchar duro en la vida, a veces sentirá que los obstáculos los sobrepasan, pero estar allí, verdaderamente, su capacidad, para que aun cuando usted esté de rodillas, pueda cada día levantarse nuevamente, seguir sintiendo los golpes de la vida, deteniendo algunos golpes de la vida, y escalando algunos peldaños en la vida que usted pueda escalar, se sentirá usted como hombre con deseo de amar a dos o tres mujeres, y hallará que una le extiende la mano tímidamente, para que usted le bese su frente y la pueda abrazar, eso sí, demuestre amor verdadero, eso sí, demuestre el amor sincero, porque es una mujer muy inteligente, porque es una mujer muy suspicaz, porque es una mujer muy intuitiva, y cualquier resbalón que usted se eche, ella en su corazón lo sentirá, y ella en su mente lo descubrirá, para de esa forma entender, entender la situación, y si observa que usted está débil en el amor, si se observa que usted, la fortaleza suya en el amor es débil, ella también podrá ir alejándose progresivamente de usted, cuidado con eso, y esta dama que estamos hablando, se le presentará otra dama con intenciones de amarla, que quizás ella la rechace, porque no le convenza eso del amor entre damas, ojo con eso, ahora bien, amigos de Virgo, está apareciendo la carta del Rey de Espada, que ve en pantalla, la carta del Rey de Espada, el día de hoy, habla de que usted como hombre, debe de tomar la batuta en el amor en pareja, ¿qué significa esto?, es una invitación a que usted se ponga al delantal como hombre, sí señor, aunque le parezca duro, puede cocinar, aproveche un domingo y cocina, si usted es mecánico, si usted es albañil, si usted es obrero, si usted es gerente, bueno, si es gerente, quítese el chaleco, si es obrero o mecánico, quítese la braga y póngase el delantal, suena duro, pero es el llamado de los cielos, cocine, mire, cocine unas empanadas con salchicha, con jamón, con queso, prepare un dulcito de lechosa, prepare unos espaguetis con salsa, con carne molida, prepare un jugo de naranja, un jugo de melón, un jugo de patilla, mira, y usted lo coloca todo eso en la nevera, a eso a las 12, a las 1 del día, cuando llegue su dama de la iglesia, cuando llegue de compra, usted regrese y ve todas esas situaciones, ve todo eso allí puesto, y de alguna manera, de alguna forma, usted sentirá la corona de luz que tiene para reinar, pero sirviendo, es una corona de luz en la cual usted reina, pero tiene que reinar para servir, no para ser servido, y es el reinado que lo está llamando la carta del rey de espada, ojo, cuidado con eso, no siempre el reinado es, amiga, amigo, ser servido, no siempre es que le sirvan la mesa, no, el reinado viene, en este caso, para los de virgo, los hombres, para servir, cuidado con eso, cuidado con que el cansancio los sobretome, la apatía los sobretome, la negligencia los tome, se olvide de que el reinado es para servir, el reinado, la corona de rey es para dar, en el mes de noviembre, no es para ser servido, y es allí, cuando empieces a dar, que mira, florece el amor, virgo, ahora bien, está apareciendo nada más y nada menos que el nueve de oro en pantalla, la carta del nueve de oro, hoy habla de subir montañas, pero juntos, juntos, entender que los retos son de forma conjunta, entender que las situaciones que se deben de dar de manera conjunta, y usted como hombre debe de ser un vínculo de fortaleza para su dama, usted debe de ser el primero que se ponga los pantalones, que estudie bien, que planifique hacia donde va, porque usted como hombre no puede dejar que la relación de pareja se vaya al despeñadero, porque usted se deje llevar por el alcohol, porque usted se deje llevar por la fiesta, cuidado, cuidado que usted como hombre es el primero que debe dar el primer paso para subir la montaña, ¿qué significa planificar? ¿qué significa subir la montaña? ¿qué significa dar el primer paso? significa que usted se va a encontrar un rompecabezas en su escritorio, un rompecabezas en su mesa, es decir, exigencia de sus hijos, su esposa le exige un vestido, unos zapatos, su esposa le exige reinar con corona de diamante, ¿para qué? para de alguna manera hacer brillar la relación, ¿lo entiende? pero vuelvo e insisto, vuelvo e insisto, aproveche, si va a restaurar no coma solo, porque se habla de que usted podrá tener dinero pero no para comer solo, porque está reinando allí con el nueve de oro, el nueve de oro viene a ser referencia a que el dinero se invierte en la pareja, para que el amor brille por todo lo alto, para que el amor florezca por todo lo alto, como está floreciendo allí expresado en la carta del nueve de oro, ojo con eso, ahora bien, déjeme decirle lo siguiente, si usted va pasando por un centro comercial y consigue un restaurante de comida árabe, de comida china, de comida francesa, de comida inglesa, de comida japonesa, aproveche y cómprele algo, llévele dos tipos de comida diferentes, no que mi amor no me gusta la comida X, bueno aquí tienes esta para que tú escojas, porque aquí la que manda eres tú, hazle sentir a tu pareja que ella manda, que ella domina, que ella tiene poder en la relación, y que te importa, y como lo expresas con los pequeños detalles, para que ella que es una flor, brille por todo lo alto como está ahí en pantalla, ahora bien, está apareciendo el 10 de espada al revés, vamos a profundizar en el mensaje del 10 de espada al revés, el 10 de espada al revés, habla de que el domingo, como quien dice, te podrás tirar en el sofá, pero aprovecha y no te tires solo, ajá, estás cansado, estás full cansado, ¿verdad? pero no es que vas a agarrar, ay, te vas a echar y te vas a tirar, como hombre a ver el partido de fútbol, no señor, llama a tu cibre y dices, hijo jueguen aquí conmigo, que les traje un regalo, ¿qué nos trajiste papá? aquí está y le llevas un juego de lúdico, un juego que ellos te tengan que hacer preguntas a ti, ¿cómo se resuelve ese juego? y está bien, tú puedes estar viendo el partido de fútbol, pero está pendiente de tus hijos, no te dejes sobrellevar por el cansancio, no te dejes sobrellevar por el estrés y que eso afecte tu relación con tus hijos y que tu pareja te vea ahí que estás activo, que estás cumpliendo con tu corona de rey en la casa y lo que están diciendo los cielos, hoy más que nunca, está certificado por el diez espadas, cuando habla de un hombre, que usted lo ve ahí en pantalla, está certificado de forma gráfica y escrita para usted, el hombre está ahí cansado, está tirando en el piso, pero está mira res, porque está resistiendo diez espadas y la oscuridad que está por encima de las diez espadas, eso es lo que está pasando allí, entonces cuidado por dejarse absorber por toda la energía de las diez espadas, por toda la oscuridad que está por encima de las diez espadas, cuidado, cuidado con eso, porque en el hogar hay que cumplir el rol y el rol se cumple en Virgo, en pareja, en noviembre, activamente, aprovecha el domingo, estás muy cansado, bueno, en la esquina de repente venden un helado, tráele el heladito a tu pareja, ah, no puedes cocinar porque estás cansado, bueno, manda a traer el helado pues, y le pagas por internet, haces una transferencia online, le pagas con Paypal, le pagas con Payone, le pagas con lo que tú quieras, con una tarjeta de débito, haces una transferencia bancaria, pero paga, manda a traer una pizza, y oye, mira, este hombre está cansado, pero mira, cómo inventa cosas, vale, cómo inventa cosas, para que la familia esté alegre, para que la familia esté atenta, cumple tu rol de hombre en la casa, sirviendo, Virgo, para que tu dama llegue al final del día, y entonces se sienta orgulloso de ti, vale, se sienta orgullosa, y diga, mira, este hombre está cansado, tiene problemas, tiene estrés y todo, y el domingo se las inventa, para ayudarnos, el domingo se las ingenia, para todavía seguir cumpliendo su rol de padre, su rol de pareja, sale un momentico, estás cansado, tienes que cumplir un rol en la comunidad, te tiene que ver la comunidad, que tú estás haciendo presencia en tu hogar, entonces te sientas, te sientas en la acera, en una silla, entonces allí, bueno, haces alguna actividad, preparas alguna comida, preparas, limpias algunos granos, pero te está viendo la comunidad, que tú estás trabajando por tu familia, y entonces, claro, están los lobos ahí al acecho, para ver que, si tú te has caído, para ver si tú estás desanimado, si tú estás en el alcoholismo, y mire y te ven, cónchale, ese hombre está activo, vale, ese hombre está cumpliendo su rol de padre, y es derecho, amigo, estás cumpliendo, el rol de padre, y eso es costumbre, y es ley, y es bienestar, para ti, tu comunidad, y eres ejemplo, en tu casa, y eres ejemplo, en tu comunidad, que bonito ahora, bien, fin del horóscopo, para nosotros, algo exigente, este mes en pareja, algo exigente, para nosotros los hombres de Virgo, bien, vamos a ver si hay algún mensaje especial, de los cielos, llega hoy, la más bendecida, la más sublime, la madre celestial, llega hoy, a hablarnos de pasos para la cocina, ay, que bonito, mira, la madre celestial, pasos para cocinar, que les parece, dicho por la madre celestial, vamos a escucharla, primeramente, dice hoy, la madre celestial, sentir alegría, en nuestros corazones, visualizar, el producto final, que vamos a generar, segundo paso, y tercer paso, disfrutarlo, pero de forma compartida, en tus redes sociales, porque eso es obra de Dios, que ha sido revelada, a través de tus manos bendecidas, y se ha manifestado, y se ha hecho una realidad, pero viene de los cielos, así que lo que viene de los cielos, hay que compartirlo, con todos, para que todos se beneficien, de la alegría, y del bienestar, que los cielos, quieren traer a la tierra, que bonito, ¿verdad? Especialmente, es una energía, de la madre celestial, que debe ser transferida, al planeta tierra, ojo con eso, debe ser inyectada, al planeta tierra, así de simple, así de sencillo, recuerden, este fue el horóscopo, de Enrique, estoy para apoyarlos, desde www.welcomeme.blogspot.com, muchas bendiciones a todos.